Entérate 24 en el cine, desnudo con naranjas. Esta película de romance y drama fue estrenada el 28 de mayo de 1997. Es dirigida por Luis Alberto Lamata, escrita por César Miguel Rondón y Luis Alberto Lamata, protagonizada por Lourdes Valera y Daniel Alvarado. Cuenta la historia entre un soldado desertor durante la guerra federal y una mujer muda. Ambos tratan de vivir momentos felices a pesar de las desavenencias causadas por un amuleto mágico. Entre los premios internacionales destaca Mejor Actor en el 13º Festival de Biarritz y tres premios en el Native American Film Festival incluido el de Mejor Película. Te invitamos a visitar entérate24.com y seguirnos en las redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.